¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a condena millonaria contra Sálame de Jorge Javier Vázquez y contra Telecinco. Ya sabéis que de vez en cuando recordamos viejas sentencias, viejas condenas que han pasado desapercibidas o que directamente se han quedado en olvido de la prensa, ¿no? En este caso vamos a destacar un titular del año 2014, del 1 de diciembre, que pone El Supremo condena a Telecinco por hablar de la orientación de María del Monte en Sálame Deluxe. Básicamente esta sentencia fue muy importante porque abrió dos vedas en Mediaset. Por un lado, María del Monte siguió denunciando tras ganar este juicio, ganando cifras increíbles, que ya hablaremos en otros casos, y luego también, vamos a decir que Sálame aprendió la lección y a partir de aquí, cuando un invitado tenía que decir algo importante que pudiera ser considerado delito, sacaban la máquina de la verdad para que la máquina hablase por ese invitado, ¿no? Algo que libraba a la gente de sentencias de este tipo, ¿no? En concreto, María del Monte ganó una demanda contra Gestevisión Telecinco y contra José Luis Valladárez Jiménez, antiguo empleado de Isabel Pantoja, por decir que estaba en una relación con ella. La sala primera de lo civil del Tribunal Supremo confirmó una sentencia del 1 de octubre de 2012 de la Audiencia Provincial de Sevilla por una demanda interpuesta sobre la protección del derecho a la intimidad que había presentado la cantante María del Monte por haberse dado a entender en el programa Sálame Deluxe del 26 de febrero de 2010, producido por la fábrica de la tele, que habían mantenido una relación sentimental ambas artistas. La cadena y el empleado tuvieron que indemnizar solidariamente a María del Monte por una intermisión en su intimidad, por atención, 50.000 euros, aunque ella realmente pedía 200.000 en su demanda. Lo que hay que decir que después de esta sentencia, como os decía, hubo más, que dan para varios vídeos, además de mayor cuantía y con diferentes espacios. María del Monte se dio cuenta de que tenía un free loan por cada persona que había entrevistado al empleado de Isabel Pantoja, tenía un juicio ganado y lo hizo, ¿no? Y a partir de aquí, ya os digo, que he cambiado muchas cosas de trabajar en Telecinco y, desgraciadamente, Paolo Basile y Telecinco muchas veces solo aprenden a base de estos juicios, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Es normal que un famoso denuncie cuando se dicen estas barbaridades? ¿O lo mejor es pasar y hacer como no darle importancia a las mentiras? ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!